Una producción de Discovery Channel Pensó que su maldad iba a quedar oculta Nos estaban asesinando los niños y no No sabíamos hasta de momento quién podría ser Cualquiera de ellos pudo ser su próxima víctima Este personaje estaba disgustado de que habíamos descifrado en cierta medida sus conductas A medida que uno veía esas escenas grotescas de esos niños Hacía que uno se dijera a sí mismo Lo vamos a lograr, tenemos que buscarlo y lo vamos a ubicar ¡Suscríbete al canal! Se recibió la noticia de un hallazgo de una usamenta Al cual acudimos por la labor que tenemos de investigadores en homicidios El aviso del hallazgo del cuerpo fue hecho por gente que trabaja dentro del cañazal Entonces ellos avisan a la policía y la policía a su vez avisa al cuerpo técnico de investigación Cuando nosotros llegamos a la escena y vemos que es un cráneo pequeño Vemos que son huesos pequeños Empezamos a ir de una vez a determinar que se trata de un menor de edad Encontramos unas prendas esparcidas en el lugar Sin más evidencia El departamento del Valle del Cauca está ubicado en la zona sudoccidental de Colombia Es una región agrícola donde predomina el cultivo de la caña de azúcar A finales de los 90 Ese territorio colombiano sirve de escenario al conflicto armado entre la guerrilla El ejército colombiano y los grupos paramilitares Días después El investigador Jairo Abadía se enteró que las prendas halladas Eran de un menor de Palmira desaparecido un mes atrás Este menor respondía al nombre de André Felipe Sernauseche Las prendas fueron reconocidas en ese momento por la madre Era un niño de extracto bajo Que venía de una casa muy humilde La mamá trabajaba en la galería y vivía en el sector Palmira tiene muchas personas que viven de De trabajar en los ingenios En los ingenios azucarreros No era habitual encontrar este tipo de personas asesinadas dentro de un caña de azúcar O sea, por eso se disparan la alarma Las alarmas porque pues es un menor de edad Mientras los peritos se dedicaron a examinar los restos del menor Los investigadores recibieron denuncias de otras desapariciones No solo en Palmira Sino también en la vecina localidad de Pradera El lugar de los hechos es igual, un cañaduzal El cañaduzal después de los ocho meses Ya no tiene trabajo agrícola Ya el cuerpo es muy difícil hallarlo Porque hasta el punto de que no se corte el cañaduzal En este caso Encontramos las prendas de vestir de ese menor Como su pantalón, su ropa interior Y todas estas prendas estaban dispersas en el lugar La personita fue desnudada Y sus prendas tiradas alrededor del cañaduzal Los peritos sumaron la osamenta a la investigación en curso Empezamos con los cuerpos que ya íbamos encontrando Y los análisis, las edades Y las características que iba demandando Cada uno de las investigaciones de estos niños Hubo una desaparición de un niño Que se llama Daniel Alegría Guerrero Ese niño fue desaparecido en la galería de Pradera Pero para las pruebas de ADN Hubo resultado negativo en los padres O sea que hasta ahora no hemos podido determinar Este cuerpo a qué personita pertenece Ocho meses después Un nuevo cuerpo fue hallado en los alrededores de Palmira En este lugar no hallamos las prendas del menor Pero encontramos un lubricante que llaman un hall Eso es una cajita Y estamos preocupados porque ya iban Tres menores de edad En las mismas condiciones muertos Estaban asesinados de los niños Y no sabíamos hasta de momento Quién podría ser Solo uno de los tres niños hallados en los cañaduzales Fue identificado de inmediato Finales de 2001 Sabíamos que nos estábamos enfrentando A un fenómeno de un violador en ser Y que era con niños Ya empezábamos a tener rangos De edad Empezábamos a tener algunas características Cosas que nosotros hacíamos en laboratorio Y se la pasábamos la información A los investigadores de campo El cuerpo es menor Estaba boca abajo Atado adelante de las manos Y la soca al cuello O sea Y en la mayoría de ocasiones eran cordones Cordones de zapatos Y cuerpo fue reconocido en la morgue Como Javier Sánchez Fernández En los primeros días de 2002 Un jefe de investigación llegó a Palmira Con él El caso recibió un nuevo enfoque Yo recibo esos casos Los analizo Y veo algún tipo de características similares Víctimas versus lugares de hallazgo Eso nos lleva a nosotros a decir Que puede existir un patrón Nos comprometemos A ahondar sobre esas investigaciones A buscarle un norte A ver a donde tenemos que llegar Porque esa es la respuesta Que teníamos que darle a los ciudadanos No podíamos ver Que siguieran apareciendo Más reducciones esqueléticas O cuerpos en descomposición Ante el desconcierto de las autoridades En febrero de 2002 Apareció otro cadáver Con señales de haber sido violentado Desde abril de 1999 Sumaron cinco los niños hallados En los cañaduzales Por su modo perandi Porque todo lo que hacía era En el cañaduzal Lo bautizamos así El monstruo de los cañaduzales Desde 1999 Cinco osamentas de menores de edad Fueron halladas en los sembrados de caña De los municipios de Pradera y Palmira En el Valle del Cauca, Colombia Sin pistas concretas El jefe de policía de Palmira Decidió conformar un equipo interdisciplinario Que le dio un nuevo giro a la investigación Son investigaciones que Necesitaban un direccionamiento Y surge la necesidad O el planteamiento De poder conformar un equipo De personas que tengan algún conocimiento especial Frente a asesinos en serie Para que conformemos un grupo Seguían apareciendo los niños Con las mismas características De rango de edad Del mismo sexo El mismo modus operandi Al dejarlos dispuestos En cañaduzales Se empieza a armar el equipo Y se empiezan a dar las conclusiones Del laboratorio Y se comparte toda la información Con los investigadores de campo Motivados a buscar un responsable O a hallar unas respuestas Me lleva precisamente a apoyarnos Con el psiquiatra, el doctor Oscar Díaz Porque vamos a tener momentos de angustia Cuando el equipo investigador consulta Me consulta a mí como psiquiatra forense Lo único que contábamos Era con asosamenta Que nos hace pensar Que probablemente estamos en un homicidio serial Yo me incorporo Para que desde el punto de vista De la psiquiatría forense Yo pudiese proporcionar alguna información Que orientase hacia un modus operandi O si es posible A un perfilamiento De que pudo haber ocurrido Y que probablemente Pudieran ser los autores De estos hechos ¡Suscríbete! 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 Allí hay unas espigas muy bonitas ¿No se cortan fácil? El primero de abril de 2002 hallamos otro cuerpo en otro cañadusal Y con sus prendas alrededor, desnudo Con el hallazgo del sexto cadáver, los investigadores volvieron a revisar todos los aspectos del caso Y se concentraron en una nueva línea de trabajo Sería importante que en primera instancia recolpiráramos todas las evidencias y sacar lo mejor de ellas Más o menos termina un rango de edad que empieza a los 8 años hasta los 13 años Por el tipo de zapatos, por el tipo de ropa que encontramos Podríamos determinar que probablemente las víctimas podrían ser de unos estratos económicos bajos Los menores se encontraban con algunas prendas de vestir Sobre todo los pantalones a medio bajar Algunos tenían las manos atadas a nivel de las muñecas Pero en la mayoría de los casos se encontraron los cuerdas o cordeles rotos La pregunta que surge es, ¿cómo llega a los niños? ¿Dónde se encuentran los niños? En primer tema nosotros nos planteábamos que el asesino podría ser un trabajador O alguien que tenía conocimiento especial en lo que es el cultivo y procesamiento de la caña La segunda hipótesis que se planteaba era que podría ser un vigilante de galería Porque es la persona que generalmente está pendiente de lo que pasa a su alrededor También que podría ser un reciclador Porque necesariamente las cosas que se encontraban en las escenas Solo las utilizan los recicladores Y también le vamos a plantearnos que podía ser un vendedor ambulante La segunda hipótesis que se encuentran en las escenas Ya estamos enfrentando un homicida serial que estaba grabando su situación Porque en los casos anteriores veíamos un lazo de tiempo considerable Y en este tenía ocho días de diferencia entre uno y otro El descubrimiento de la séptima víctima coincidió con algunas revelaciones del psiquiatra forense En torno al posible perfil del pedófilo homicida Esa persona probablemente hubiera tenido una educación menos del bachillerato Por la forma como actuaba y buscaba a las víctimas Nos dimos cuenta que la mayoría de nuestras víctimas Que eran menores que no habían sido denunciados como desaparecidos Que probablemente me estaban trabajando en forma indirecta en la calle No, por acá hay unas víctimas más grandes Quité la ropa Y la ropa porque no la quitamos ¿Qué me están haciendo? ¡Espérale Pachito! ¡Pachito! 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 ¡Espérale! La policía rima ahí por el menor Comienzan a una búsqueda en el Cañadosal a ver si encuentran el tipo Pero el tipo ya no está Ya se ha volado ¿Cómo estaba vestido? Él estaba vestido de un niño muy largo Ubicamos al menor Ubicamos a la familia Él estaba con su carrito Y nos dice Cuando de pronto llegó un señor Bajito, indiacito, de bigote Que andaba en una bicicleta Y me dice Mijo, camine Yo le pago 10 mil pesos Para que vamos a coger unas espigas Hacia la zona montañosa Ese niño Que iba a ser objeto de una agresión sexual Nos da información Y nos hace un retrato Para llegar a ver las características de rostro Le solicito a otro morfólogo Que me haga un proceso de envejecimiento De ese retrato Y ese proceso le da una probabilidad alta De que efectivamente es la persona Teníamos dos características especiales Tenía algún problema de locomoción Es decir, algún problema en su movimiento al caminar Unido a que estábamos manejando un patrón de estatura Entre unos 55 y unos 60, 65 Comenzamos a buscar gente con ese prototipo O sea, que tenga bigote Que si hay trigueño Cabello, lacio Bajito Para nosotros es importante Porque ya al menos tenemos un rostro De cómo trabajar Ya sabíamos Qué era lo que estábamos buscando En el valle del Cauca, Colombia Un niño escapó ileso Al ataque de un pedófilo y asesino serial El equipo de investigación Logró esbozar un retrato hablado Del sospechoso La búsqueda por la captura Del monstruo de los cañaduzales Se intensificó en el eje azucarero colombiano Acérquese Venga Los investigadores se movilizaron Al levantamiento de un nuevo cadáver Cada que nosotros entrábamos A una escena de estas Sentíamos desconsuelo y pesar Porque eran unas personitas Que apenas estaban empezando a vivir Niños entre 10, 12 años, 13 años Entonces es Para nosotros como seres humanos Es difícil también Mirar o estar en una labor de estas A la medida que uno veía esas escenas Grotescas De esos niños Hacía que uno reforzara interiormente Su Su estado de ánimo Y necesariamente se dijera a sí mismo Lo vamos a lograr Tenemos que buscarlo Y lo vamos a ubicar Entre diciembre de 2002 Y enero de 2003 Aparecieron cuatro cadáveres más Ya eran 12 El número de víctimas Que se le atribuían al monstruo Hasta esa fecha Ese personaje Está Desatado Y nosotros Recogiendo los cadáveres Ya en descomposición Y no esperando Como lo estábamos haciendo anteriormente Recogirlos en reducción esquelética Ya la situación del sujeto es crítica Ya nos está matando con tiempos muy cortos Su actividad y su necesidad sexual está Haciéndose mayor Y está buscando más víctimas En vísperas de Semana Santa de 2003 El caso de los niños asesinados en el Valle del Cauca Se convirtió en noticia nacional Todo el equipo teníamos que pasar un informe A las directivas centrales De lo que habíamos realizado hasta entonces La sorpresa que nosotros nos llevamos Fue que esta información Fue publicado en uno de los periódicos locales De la ciudad de Cali Salir un artículo completo Con todos los datos Con todas las Salió el nombre del testigo Pensamos Aquí dice Nos va Probablemente el agresor Iba a tener acceso también a esta información Yo lo motivaba al equipo Que lo viéramos en el sentido proactivo Y que probablemente nuestro autor Sabía Que estábamos detrás de él Y que probablemente Iba a aparecer la víctima En la Semana Santa Para los que creen Para los que esperan Para los que aman Porque una cuarentena de paz De cuaresma En la Biblia hay muchos elementos Muchos momentos de cuarentena Cuarenta días en el desierto Jesús Cuarenta días de lluvia El diluvio Cuarenta años en el desierto El pueblo de Israel El número cuarenta También nosotros hoy Cuando hay una epidemia Decimos estamos en cuarentena Es una oportunidad Que me da Dios Para entrar a cuidados intensivos Y salir de ellas Cuando una persona del hospital El viernes De esa Semana Santa El agresor Se nos llevó Un niño De la ciudad de Buga Las lesiones Que le produjo A la víctima Eran mucho mayor Este personaje Estaba respondiendo Con agresión Ante la noticia Que se había leído En los centros de información Un mes después Los restos de otro menor Aparecieron en un cañaduzal No pasó mucho tiempo Y nuevos cadáveres Fueron sumados A la lista de homicidios Dieciséis niños Fueron asesinados En los últimos cuatro años Presuntamente A manos de una misma persona Ante la conmoción nacional La Fiscalía de Colombia Puso un nuevo fiscal A cargo de la investigación Yo soy un fiscal De la Unión Nacional De Derechos Humanos Y de IH Me llamó mi jefe El señor fiscal general De la nación Y me dice Juan Carlos Tu mandato Es Investigar el caso Estructurar Y tratar de conseguir resultados Lo más pronto posible Recuerdo que ella me dijo Tienes veinte días Para lograr la captura Como primera medida El fiscal solicitó La integración Al equipo Del investigador Richard Córdoba ¿Qué piensa? Cuando yo me incorporo A la investigación Lo que teníamos Era El modus operandi Es decir La manera de operar Y era exactamente Casi parecida A la de Garavito Luis Alfredo Garavito Sembró el horror En Colombia Entre 1992 Y 1999 En ese periodo Garavito Acabó con la vida De 176 niños En el momento De su captura Era el enemigo Público número uno Y el mayor asesino En serie Que se conocía Nuestro líder El fiscal En una de las reuniones Interdisciplinarias Sugiere La visita a Garavito Llegamos al sitio Y me recibe Un hombre Regordete Muy distinto A quien A quien había visto Yo en los medios Recuerdo que me dio La mano Una mano grasosa Mojada Poco a poco Fuimos llegando Al punto Entre otras cosas Porque Garavito Estaba muy deseoso De hablar del tema Le dijimos Nuestra teoría A decirme en serie Y además Creíamos Que era un Que era un simulador Que quería repetir Su historia Exacto el ego De Garavito Y por eso pudo Por eso se prestó Más para la colaboración Luis Alfredo Quiero que vean Algunas fotos Y todas son En el mismo sitio Los asesinos Siempre están Encañados ¿Sales? Los viola Los viola Vivos Los viola Muertos Se ven muy pobres Señor Garavito De pronto Se conoció Alguien ¿Supo algo? Siempre trabajé Solo No me gustaba Compartir Es un tipo Que puede tener Tendexas homosexuales Dijo Es un hombre Mayor de edad Y no sé Por qué Él dijo Que posiblemente Era un sujeto Del norte del valle Dijo Él debe tener Rastros Huellas Elementos De cada uno De sus crímenes Luis Alfredo Garavito Dice Si no hacen Lo que deben de hacer De capturarlo Va a seguir Y va a continuar Y va a grabar su situación Y va a grabar La situación de los menores Va a seguir asesinando Menores En el valle del Cauca Colombia Las víctimas del monstruo De los cañaduzales Ascendieron a 16 El fiscal a cargo De la investigación Tomó nuevas medidas Que ayudaron a cerrar El cerco Sobre el pedófilo asesino La orden que yo había Daba al equipo Era que No descartáramos Ninguna información Y que fuéramos Más proactivos Que tratáramos De De identificar Dónde habían Hechos niños Desaparecidos En el valle Y que acudiéramos Inmediatamente Al sitio Donde se hacía la denuncia Luis Carlos Galvis De 13 años Era vendedor De helados En el municipio De Pradera Yo me desempeñaba Como vendedor De helados En las calles De Pradera El niño Estaba vendiendo helados Y estudiaba Un niño Muy avispado Era él Quien Prácticamente Era el que llevaba El eje en la casa Ayudaba a su familia A sus hermanos Porque era el mayor De ellos Vi al niño Que iba En compañía De otro vendedor Yo no lo conocía Porque Él había entrado Hacía Dos días A laborar Junto con nosotros Pero no sabía Yo el nombre Del señor Ni nada En el momento Que yo los veo Que ellos Se van desplazando Hacia la salida Ellos iban charlando Como Como parte de amigos Ahí iban Se veía Que iban Que iban charlando Amenamente Llegaban las cuatro Las cinco Del día miércoles Nada Once, doce Nada Y fue que empezamos Todos a buscarlos El corazón Me decía Que el niño Ya estaba muerto Yo me entero Por la tía Que ella llega Y me pregunta A mí Que si yo sabía En algún momento De la existencia De la gente Él lo dije Yo Vi al niño Que iba En compañía De otro vendedor De helados Entonces En ese momento Que yo estoy charlando Con ella Él aparece El señor Me contesta Yo no sé Nada Yo no sé Nada Se pone a temblar Y se pone sudoroso Entonces Acto seguido Me regreso Le digo A la tía Aquí hay algo Que no me gusta Entonces Ya posteriormente La tía Ella da aviso A la autoridad Estamos en la oficina Cuando ingresó Una llamada A la unidad La persona La persona Que está Al otro lado De la línea Me dice Que es el personero Del municipio De Pradera Que ve un niño Que lleva dos días Desaparecido Y que parece ser Que lo vieron Con un sujeto De inmediato Y sin vacilar Nos fuimos Hacia A ese lugar Nos ubicamos La tía Del muchacho Nos dice Que el niño Fue visto Con un sujeto Que vendía helados En un carro Con esto Nosotros Nos fuimos Hacia la empresa Entonces yo le solicito La hoja de vida Del señor Con la fotografía Que reposa allí Y yo le digo Al compañero Aquí no hay más Este es El sospechoso Fue detenido En las calles De Pradera Su nombre era Manuel Octavio Bermúdez Él era la última persona Con la que El niño Había sido visto Entonces por eso Estaba allí Pero no había Desde mi perspectiva Una información sólida Como para Ordenar una detención Por ejemplo Miembros Miembros de un equipo Especial Que investigó Los asesinatos De 16 menores De edad En el valle Del Cauca Colombia Se trasladaron A Pradera La policía De este municipio Puso bajo custodia A Manuel Octavio Bermúdez Como posible Sospechoso De la desaparición De un niño En la zona Cuando yo llego Encuentro a un hombre Menudo Sentado Sentado En un escritorio Y están los investigadores Que lo habían Entrevistado previamente Yo hablo con ellos Y había muchas dudas Y Richard Me dice Que él quiere Entrevistar Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Manuel Octavio Bermúdez De la Fiscalía Te vamos a hacer Unas preguntas ¿Tú nos colaboras? Si bien es cierto Contestaba De una forma Digamos Muy calmada Observaba Sus reflejos Observaba Sus Sus movimientos Corporales Es decir Sus ojos Sus brazos Sus manos Y Era muy contradictorio Pues este lenguaje Él normalmente No era capaz De mirar Fijamente Siempre Era una persona Que mantenía Con la vista Mirando al piso Entonces Me daba la impresión Que nos estaba mintiendo ¿No le vas a presentar su cartera? Sí Cuando revisé su billetera Le encontramos Fotografías De niños ¿Quién es este niño? Es el hijo De una vecina mía ¿Cómo se llama él? Carlitos ¿Y cómo es la noción? Él Él es un amiguito Que conocí una vez Se le encontró Se le encontró También Un almanaque Donde Habían Diferentes Fechas Marcadas Y casualmente Esas fechas Coincidían Con unas fechas Donde Se habían cometido Homicidios Es una especie Como de un diario Donde colocaba La ciudad Y la fecha Ellos se sientan Hablan Cuarenta minutos Una hora Luego Richard acerca Y me dice Ese es él No, yo fui Increíble Lo primero que le dije Es dame los argumentos Anafranio Anafranio Que vamos a hacer Dos cosas Usted Termine De definir El perfil Del hombre Y nosotros Procedemos A hacer un allanamiento Richard El equipo No tardó En llegar Al domicilio Del sospechoso Encontramos Un cuarto Que era Lúgubre Digamos Triste Porque era De una persona De muy bajos recursos Se veía una cama Digamos Que con un colchón No muy cómodo Cobijas Pues muy Muy Deterioradas Y todo era Un espacio Demasiado Reducido Lo sorprendente Fue cuando requisamos Su sitio De donde él dormía Y el maletín Que él cargaba Y encontramos Ropa interior De niños La maleta De Manuel Octavio Había muchas cosas Había varios tipos De cuerda Había fotografías Ropa interior De niño Entonces Ya Aumentó Más La La sospecha Y más aún Cuando encontramos Un llavero Y un reloj Había un reloj Un reloj Que La mamá De la última víctima Del niño De desaparecido En pradera Había señalado Como característica Especial En la maleta Fue donde encontramos Los elementos De fiso Suficientes Para confirmar Que Que era la presa Que buscábamos Manuel Octavio Quedó definitivamente Vinculado Al menor Desaparecido El fiscal Dictó entonces El traslado Inmediato Del sospechoso A la ciudad De Palmira Donde se procedió Con el interrogatorio Yo manejaba Salí de pradera En una sola vía Para Palmira Y atrás Iba Richard Y Manuel Octavio Yo guardaba silencio Pero escuchaba Que Richard Hacía una entrevista Muy especial Muy peculiar Entonces Utilicé Una estrategia De presionar Pero al mismo tiempo Darle confianza De hacerle creer Que era una persona Que estaba sufriendo mucho Que era una persona Fruto De un problema mental Que necesitaba ayuda Cada vez se sentía Más acorralado Más acorralado ¿Quieres que te ayudemos? ¿Sí? Sí Entonces entrégame a mí No puedo ¿Por qué? Está muerto Inmediatamente Freno el vehículo Y le pregunto ¿Dónde está? Y él me dice Está 200 metros Más allá En los Cañadosales Eran más o menos A las 9 de la noche 10 de la noche Y estábamos En un sitio Rural Solo Sin luz Es una zona Que es transitada Pues pasos De guerrilla Narcotráfico Y paramilitares Por la hora Que nos encontramos No podíamos proceder Y nos trasladamos Entonces A la ciudad Palmira Para tomarle ya Formalmente La indagatoria Yo quería Confirmar Probatoriamente Lo que hasta ahora Teníamos De manera informal Se concretara En el expediente Y le dije Bueno Ahora sí Cuéntame Las circunstancias Cómo mataste A ese niño Entonces Empezó a comentar Sobre ese caso Cómo lo había abordado Que efectivamente El niño Andaba con él Ese día Que vendían helados Y que lo había introducido A un Cañadosal Donde lo había asesinado Tras la confesión Del asesinato Del menor Luis Carlos Galvis El interrogatorio Se redirigió Hacia los otros casos Había 16 homicidios Adicionales Que eran una incógnita Dentro de los elementos Que le encontramos En su billetera Había una tarjeta Que tenía Unas rayitas Marcadas Y preguntamos Si ese era El control que llevaba De sus víctimas Y nos dijo que sí Era como si se hubiera Liberado De una carga Y entonces Empezó sin ningún tipo De inhibiciones A comentar detalles De los casos Cuando él reconoce Que es el autor De ese Y del otro Homicidios Él se descubre Completamente Él se autocalifica Como una víctima De un monstruo Que lo posee Y que le ordena Acechar los niños La apreciación Que yo tuve Era que él Estaba narrando Las cosas Sin expresar Ningún sentimiento De remordimiento Ni de dolor Por las cosas Que había hecho Lo que me permitía Establecer Que esa era Una personalidad Antisocial Lo que anteriormente Se conocía Como psicópatas O sociópatas Antes de esa madrugada Bermúdez Hizo la confesión Detallada De nueve homicidios Pero la clave Para una imputación Criminal En su contra Era hallar El cadáver De Luis Carlos Galvis Cuatro años De terror En el valle Del Cauca Y dieciséis Homicidios De menores Fueron necesarios Para la aprehensión Del monstruo De los cañaduzales Manuel Octavio Bermúdez La misma noche Que fue arrestado El monstruo Confesó ser El autor De las muertes Y violaciones De varios niños Luis Carlos Galvis Fue una de sus víctimas Terminada la indagatoria Vamos con Manuel Octavio Al sitio Que nos había señalado Donde había dejado El cadáver del menor La escena del crimen Era territorio De operaciones De la guerrilla Y los cárteles Del narcotráfico El ejército Dispuso el establecimiento De un perímetro De seguridad Listo Listo Vamos El trayecto Que tuvimos que caminar Fue bastante largo Una de las cosas Que nos sorprendió Como él Nos condujo Hasta el sitio De los hechos Sin dudar En ningún momento La que yo me metí Primero Al cañón De usar Entonces yo ya Lo cogí yo a él Y le dije Que teníamos que hacer Una cosa satánica Pero que teníamos Que desvestirnos Entonces él me dijo Que no Que a él No le gustaba eso Que no es que Que nunca había hecho eso Entonces yo lo cogí Por las malas Por las malas Lo hice desvestir a él Porque yo le Lo cogí de la nuca Y yo Entonces ya él así Ya llegó Y se desvestió No, él no lloraba Él tenía ya 13 años Y no lloraba Y de allí Llegué Y lo La borqué Yo la borqué La verdad Fue una escena Muy triste Fue una escena Muy deprimente Porque encontramos Al niño Tal y cual Él lo había señalado Realmente Nunca me había pasado eso Nunca había sentido Tanto dolor Tanta amargura Tanta impotencia La fiscalía de Colombia Anunció la detención Del asesino De Luis Carlos Galvis De inmediato Comenzaron las indagatorias Para tratar de probar Que Manuel Octavio Bermúdez Era responsable Del asesinato De todos los niños Hallados en los cañaduzales El psiquiatra forense Oscar Díaz Entretanto Indagó en el pasado De Bermúdez Manuel Octavio Viene De un hogar Desestructurado Los padres De Manuel Octavio Adoptivos Son personas Con dificultades Económicas Y son Consumidores De bebidas Embregantes Dejaban atado A Manuel Octavio A la cama Y eso Comenzó a generarle Situaciones De traumas Indiscutiblemente De acciones violentas Manuel Octavio En esa búsqueda De afecto Al parecer Es abusado sexualmente Como lo acepta Y dentro de esa búsqueda Es cuando Ya entra A su adolescencia Ponen en evidencia Atracción física Y sexual Con los menores Sigue creciendo Y Manuel Octavio Es condenado Por abuso sexual En un ataque De la guerrilla Manuel Octavio Logró escapar De la prisión Donde purgaba Una condena anterior Por el asalto sexual A un menor Y a partir de ahí Manuel Octavio Se da cuenta Que tiene que Eliminar a sus víctimas Para no dejar Testimonio Que lo puedan denunciar Y es a partir de ahí Cuando Manuel Octavio Comienza a cometer Los homicidios En el procedimiento Abreviado De la justicia colombiana Manuel Octavio Bermúdez Recibió una condena De 26 años Y 8 meses De prisión Por el asesinato De Luis Carlos Galvis Salazar Y la tentativa De homicidio De otro niño El resto de los casos Se consideraron No probados Y se remitieron A la fiscalía Actualmente Manuel Octavio Bermúdez Cumple su condena En la prisión De alta seguridad De Valledupar Donde no es El único interno especial El monstruo De los cañaduzales Comparte las instalaciones Con Luis Alfredo Garavito Hay veces Se me vienen a mí Unos malos pensamientos Pero yo ya Yo leímo Me arrodillo Y le pido mucho Al señor Que no me deje Volver A recordar Lo pasado Pero yo ya No quiero recordar Eso No quiero recordar